Bueno, pues aquí estamos en la playa Petrel Norte, si no lo sabes por el nombre de la playa, que yo no lo sabía, es la calle 40 Norte, estamos al lado de la 38 y al lado de lo que es Lipid, que es la playa Pelícanos, como veis el día está sin oleaje, está sin sergato, está espectacular, y bueno, pues os dejo la intro, seguimos aquí un ratito y nos vamos a ir a lo que hemos hecho esta mañana. Bueno, pues con esta vista del mar, ¿qué os puedo contar?, yo sigo resfriado, sigo con gripe, toso bastante, me duelen los huesos, tengo algo de fiebre, de acuerdo, pero esto para mí es una terapia, conterme en el mar y estar así de a gusto. Pero lo que hemos hecho esta mañana, Adrián y yo, es irnos a hacer una sonoterapia, la hemos hecho allí, o hemos hecho una entrevista, por si venís aquí de vacaciones, que podáis contactarla, probarlo, la verdad es que yo me he sentido muy bien, estaba tenso, no dormía bien, y no he quedado dormido en la sesión. Notaba los cosquilleos, se da cuenta de dónde está mejor o peor, todo eso lo vais a tener después, si queréis ver la entrevista, y si no vais saltando el vídeo, donde os parezca, porque hemos estado grabando el dron, desde lo que es el muelle de constituyentes que está allí, y al volar el dron, Ale me ha dicho, vente aquí a la 40, que está muy bien, pero me ha dicho también que la 4 también está muy bien, y yo estoy mirando de 8 y cuerda, y la 38 y la pelicana también se ven excelentes. Así que, el día de hoy, fantástico, aquí en Puebla del Carmen. Bueno, pues nos vamos a esa sesión de sonoterapia, donde os grabo un paseíto por la quinta, para saber dónde está el lugar, pero acordaros, si queréis tener la sesión de sonoterapia, me contactáis, os paso el teléfono, y ahí la podéis contactar. Venga, ahí nos vamos. Aquí estoy al lado de la quinta, la avenida 34, con Adriana. Saludos. Pues nos vamos a ir aquí a hacer una sonoterapia. Es la primera vez en mi vida que la vamos a hacer. La vamos a conocer, a ver cómo funciona eso. Pero mientras tanto, como voy a ir a aquel ladito, vamos a ver cómo está la quinta a esta hora. Hola, hoy es día, pues qué día es hoy, 11 o 12, ya no me acuerdo. Estamos a viernes, eso sí, de julio, las 11 y 10 de la mañana. Pero creo que es día 12. 12 de julio. 12, ¿no? 12 de julio, sí. Aquí la bodeguita en medio, vamos a ir aquí a unos locales que hay aquí, y vamos a preguntarle a esta persona que nos va a hacer la sonoterapia cómo funciona eso y qué nos puede mejorar. Vengo con un tapabocas para cuando entre adentro, porque seguimos resfriados, tanto Adriana como yo. Y la verdad es que no estoy... Bueno, me he tomado ahora porque tenía fiebre. Me he tomado un paracetamol, alguna cosita por ahí. También estoy dándole al diáxido de cloro. Un poquito de todo. Espero terminarlo pronto. Yo creo que ya estamos en la base de bajada. Ya hablan. Mira, no lo había visto. Saludos. Paco. Te estoy grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Y a dónde venís? Mucho. De California. Ah, qué bueno. Está ahí de vacaciones unos días por aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos intentando comprar una propiedad. Entonces, como vemos tu YouTube, a ver cómo está el día, cómo están las tormentas. Qué bueno. Te agradezco por tu servicio. Pues sigan paseando, que se lo pasen muy bien. A ver si también vais a la playa un ratito y la disfrutan. Ah, sí, vamos a ir. Vamos a buscar el cenote que les enseñó. Ah, no, pues ya se fue. Sí, ya se fue. Ya se fue. A otro día. Venga. Gracias. Pues se nos van por ahí de paseo. Qué bueno. Y yo me voy a ir por aquí. Hay unos locales comerciales aquí dentro, al fondo. Y por aquí ahora la quinta avenida es muy tranquila. Bueno, como os podéis imaginar, pues les he hablado un poco de bienes raíces. Es normal, ¿no? Es en mi trabajo. Cualquier cosa que necesiten de apoyo, ahí estoy para ayudarles. Si ya tienen una propiedad, pues, que la tienen clara que quieren esa, pues adelante. Pero siempre es bueno que me contacten antes, porque pues puedo ejercer una fuerza extra, ¿no? Acordaros que son los mismos precios y mismos descuentos. Vamos a ir por aquí. Acordaros, este es San Pedro Hotel, pero aquí hay unos locales comerciales, como estáis viendo. Y seguramente por aquí dentro, pues, encontraremos un lugar de estos. Yo voy a parar, a ver si lo encuentro. Y grabar. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay tanta vegetación que me gusta este lugar. Bueno, ahora sí, ahora ya paro. Hemos entrado por ahí, que está cerca entre la 34 y la 38, ¿vale? Esa es la quinta avenida. Y justo aquí hay un spa que se llama Galena. Ahí dentro nos vamos a encontrar con Silvina. Entonces vamos a saludarla. Silvina la conocimos el otro día cuando estuvimos en Mamitas, que ya me habló de este tema. Entonces, bueno, pues este spa es así, como lo estáis viendo. Y ahí está Silvina, qué bueno. No sé si me permite grabar un poquito, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo nos movemos? Venga, acércate un poquito, por favor. Hola, mi querida. Hola. Hola. Bien. Oye, ¿qué consiste lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con sonido, con protocolos de aplicación. Vamos a aplicar distintos instrumentos, comenzando con cuencos y luego diapasones de onda pura para generar sanación, relajación y sobre todo que los órganos empiecen a funcionar como deben. Así que para mí es un honor compartir sensibilización sonora con ustedes, que los admiro y los quiero muchísimo. Bueno, mira, yo ya sabéis que estoy un poco respirado, me he puesto esto porque es un local un poco cerrado, ya se lo he comentado. Silvina, ¿también me puede ayudar en lo que tengo ahora, el respirado que tengo? Todos los procesos de desequilibrio son inflamatorios. Por eso el sonido es un antiinflamatorio natural. Lo que hace es mejorar todas las funciones. Los líquidos si están atrapados, siempre con mucho cuidado. Hoy, por ejemplo, en ustedes no voy a trabajar en la cabeza para que no duele la cabeza. Digamos, hay toda una estructura. Los instrumentos de sonoterapia se pueden usar así libremente, pero yo los he estudiado porque soy músico y trabajé las frecuencias. Así que estudio con mucha prolijidad cómo aplicarlos para sacar dolores y malestares. Ponme ejemplos de gente que tú has tratado, que han tenido un problema y que gracias a la sonoterapia, pues han mejorado. Lo más líquido, digamos, todo es muy bonito. Creo que vinieron más de 11 bebés con sensibilización sonora de chicas que no podían tener bebés. Personas con insomnio, personas que estaban transitando enfermedades severas, estados de ansiedad, estados de... Que no dominan su día a día. Exacto. Personas empresarios, muy importantes. Bueno, yo soy de Argentina y he trabajado mucho allá. Acá me encanta porque hay mucha conciencia, entonces lo puedo compartir con otra libertad también, pero ella también ya me conoce mucho. Y bueno, los casos son más que nada cuando hay desequilibrios donde le impide a la persona vivir normalmente. Una pregunta a otra. Normalmente con una sesión no consigues que esa persona, pues, todo lo mejore de golpe. Sí. ¿Cuántas sesiones necesitas, dependiendo del qué? Yo hago un paquetito de tres. De tres. Que hago al principio como una especie de limpieza donde se relaja todo el cuerpito y después trabajo la espalda en la segunda, donde relajo toda la espalda, que es un poco, no sé, el patio de atrás de la casa donde se tira todo lo que no queremos resolver. Y en la tercera uso ya otras frecuencias. Yo también compongo audios binaurales que cambian la onda cerebral. Bueno, de la forma que lo explicas, que movía las manos, como yo nunca lo he hecho, lo ignoro y no voy a poder grabar dentro porque es la privacidad de cada cual. Pero, ¿también utilizan las manos dentro de lo que es el sonido? Yo uso los instrumentos, soy pianista. Es decir, para mí incluso les pedí recién a las chicas que tan amablemente están ofreciendo el espacio que bajemos el volumen de la música, que es preciosa, pero en realidad para escuchar cómo me devuelven las ondas del sonido. Si hay un bloqueo, se escucha. Si hay un problema, incluso hasta de los órganos. Por ejemplo, hace poco yo he trabajado con personas con enfermedades severas, con trasplantes y los diapasones te dicen dónde está, por ejemplo, el órgano que no está funcionando bien. Entonces preguntaba qué hay acá, qué hay acá y era el órgano trasplantado. Y el diapasón me lo estaba diciendo. Bueno, pues ya sabes que estamos en Playa del Carmen, que te encanta esta ciudad. Viene mucho turista, viene mucha gente de vacaciones y a lo mejor ni en su ciudad conocen este tema. Entonces ya sabes que aquí en Playa del Carmen pueden disponer de ti. Gracias infinitas. Justamente esto es un método que yo creé, que tiene casi 30 años de investigación, investigación científica y que me ha dado muchas alegrías. Por eso lo quiero compartir. Bueno, pues a todos los que seguís el canal, si venís aquí de vacaciones o estáis viviendo aquí en Playa, acercaros en esta zona, ya sabéis que está entre las 34 y las 38, y probar de hacer este tratamiento que vamos a hacer hoy, Adriana y yo. Vamos a hacer una hora cada uno. ¿Es correcto? Eso es, es correcto. Bueno, luego ya hablaremos después de que haya terminado. Venga. Que va. Donde estamos, donde está Silvina con nosotros, también hace otras cosas, se llama Galena, y la señora me puede explicar un poquito qué más hacéis aquí, aparte del tratamiento que nos va a dar. Ok, aquí manejamos lo que son todo tipo de masajes, desde relajantes, cura estrés, deportivos, terapéuticos, manejamos sexuales corporales con cacao, faciales igual, pedicure, manicure y washing. Bueno, pues ya lo sabéis, está aquí, muy cerca, en la quinta, entre las 34 y las 38, disfrútenlo. Nos vamos para adentro, ¿te parece? Gracias. No ha empezado, pero sí me está enseñando los instrumentos. Yo esto lo puedo grabar, estoy aquí dentro, en la cama donde me voy a tumbar, pero aquí encima ha puesto todo lo que va a utilizar conmigo. Y quizá no te dé alguna explicación, porque yo lo que veo son muchos aparatitos de este tipo, que me estaba diciendo, Silvina, que si vosotros compráis esto, es como si te compraras los instrumentos de un doctor. ¿Qué haces con ellos si no eres doctor? Por lo mismo con esto. Hay gente que se los compra, los quiere aplicar en su casa, pero luego no entiende el funcionamiento. Entonces, ella, por ejemplo, una de las cosas que sí que te tiene que... Que te dice que entiendas la música, que la entiendas bien. Luego, a partir de ahí, que estudies, que estudies bastante. Bueno, explícame un poquito qué es lo que estamos viendo, Silvina. Estos son todos instrumentos que se van usando como si fuera por capas, para ir generando la relajación, pero que además, sobre todo, que te quede en el cuerpo esa relajación. No sea una cosita de un momento, sino que de verdad, todos tus fluidos, tus líquidos internos estén bien, bien acomodados. Entonces, todo lo vamos a ir usando, perdón, en orden. Primero vamos a usar los cuencos, que yo te los voy a poner en el campo magnético. Y después vamos a trabajar con estos diapasones, que son los que van a ir como conduciendo eso que movimos. Lo van a ir guiando, lo van a ir llevando, desinflamando. Y luego vamos a trabajar en el campo electromagnético. Estos instrumentos remagnetizan, es decir, nos quitan toda la electricidad de la tecnología, de los materiales sintéticos, de todo eso que nos está poniendo como muy eléctricos. La electricidad en el cuerpo genera ansiedad, genera sobrepensar, porque todo nuestro sistema necesita ese anclaje, esa relajación verdadera. Y también utilizo estos diapasones, que son súper especiales. Todos los diapasones, fíjate que tienen unos tamaños muy especiales, porque la onda que da esta, está en relación con esta. Por eso yo no puedo comprar y hacer ensalada de cualquier cosa. Tampoco con los cuencos, no puedo hacer ensalada. En la acústica sabemos que las ondas empiezan a generar turbulencias, como las olas del mar. Y lejos de ayudarnos a calmarnos, comienzan a desordenarnos. Entonces la sensación puede ser muy rica, pero la verdad que los efectos no son de sanación, por eso necesitamos aprender. Y falta acá la amiguita nueva. Esta es una pirámide. Las pirámides, estudiando, bueno, las de Egipto, ¿no? Las pirámides tienen también un orden matemático, todo tiene orden matemático. ¿Sí? Como los instrumentos de una orquesta. Todo tiene orden matemático, proporción, como la proporción del sonido. Entonces esto tiene un orden y lo que hace esto es, digamos, condensar toda esa vibración. Es una vibración muy bonita que además sientes cómo se condensa. Entonces una vez que yo termino, genero esa nueva memoria donde la persona de verdad se quede relajada por largo tiempo. Que no es que se vaya de acá y ya. Por eso tampoco hace falta tantas sesiones. Ah, y esta me falta. Esta se llama campanita Koshi. Las campanitas Koshi parece del carrusel de los bebés. Son, quiebran un poquito el bloqueo, cuando hay bloqueo vibratorio. Pero además dan esa sensación de inicio, de niño, ¿no? Entonces es muy placentero después que estás relajada escuchar un poquito de la Koshi. Y siempre la vibración va a limpiar, va a mover. Nosotros tenemos un campo magnético alrededor que se estudia y se fotografía. Cuando una vibración está fuera del campo y está como si fuera una basura en el cuerpo, puede crear una enfermedad cinco años después. Y la limpieza de campo, que es literal y lo hacían los ancestros, es real. Yo trabajo con un médico en Argentina. Y él saca la foto del campo. Si el campo, por un pensamiento, por algo fuera del equilibrio, genera esa vibración que queda alrededor de la persona, puede crear enfermedades severas. Por eso todo esto limpia el campo. ¡Qué bueno! Oye, acordaros, yo tengo aparato del oído. Lo oigo bien. Y una de las preguntas que le he hecho, y encima estoy resfriado hoy, es si, aún estando como yo estoy, también me lo puedes hacer perfectamente. ¿Qué me has contestado entonces? Sí, claro que sí. Porque, fíjate, el oído, bueno, soy profesora de oído y clase todo el tiempo, perdón. El oído tiene pielcita adentro. Nosotros captamos las vibraciones por pielcita. ¿Y qué tenemos alrededor? Piel. Somos puro oído. Sentimos en todo el cuerpo la vibración. No hace falta escucharla y decodificarla con el cerebro. Bueno, yo este oído que lo tengo perdido, a través de los huesos del cerebro y de los dientes, es por donde yo canto el sonido. Entonces, ahí, pues más o menos un 10, 15, 20% máximo lo que recibo ahí. Bien. Excelente. Cuando usamos el diapasón, los profesores de la dirección orquesta, ellos y compositora, hacen esto. ¿Lo vieron alguna vez? No. No lo ponen en el oído, ponen el huesito. Ok. Porque el diapasón tiene onda pura y no se escucha prácticamente. Bueno, y Beethoven era sordo. Mi amor. Imagínate. Acuérdate de ese tema. Increíble. No podemos mezclar las frecuencias porque generamos desorden. Hay que estudiar esos numeritos que significan las frecuencias. Bueno, pues ya tenéis la información. Ya sabéis que yo me voy a tumbar aquí en cinco minutitos. Adriana nos deja que nos acompañe. Se trae aquí una silla. Pero normalmente esto se pone una persona sola aquí. La otra persona espera afuera. Pero ahora Adriana lo va a hacer para entenderlo, cómo funciona. Bueno, pues hasta dentro de un rato. Gracias. Yo estoy aquí fuera ahora. Adriana se lo está haciendo en este momento. Me he quedado dormido. Me ha gustado. Qué es esto. Y bueno, pues recomendable, la verdad. Me ha relajado muchísimo. Y aquí estamos esperando. Luego a ver qué más nos cuenta. Y aquí estoy a gusto porque estoy con estos árboles, estas plantas. La temperatura es muy agradable aquí. Ahora. Pues estamos aquí hablando ya, Adriana. Ya terminaste el mando de sesión. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad que bastante, bastante bonita. Yo me siento muy relajada. Me siento bien. Bueno, yo también. Antes de pillar, estoy tosiendo, pero estoy muy bien. Y luego otra cosa. A ver cómo funciona todo esto. ¿Cuánto cobras? Bueno, para contactarme, para que yo pase el teléfono. Lo hacéis como siempre. Me contactáis vía WhatsApp porque tenéis mi número de teléfono ahí. Y yo puedo pasar el teléfono privado de aquí, de subir. Muchísimas gracias. Son sesiones individuales y también sesiones grupales. Las sesiones grupales lo que se hace es escuchar un audio, un audio binaural, que también la onda cerebral es hiper relajante. Y yo en las sesiones grupales coloco algunos de los instrumentos. Es una técnica de relajación instantánea y duradera, que son dos temas que me parecen muy importantes. Yo les dejo todos los datos acá a estos amigos maravillosos para que puedan tomar sesiones de las que les gusten. Bueno, y si tú eres una persona que trabaja en un hotel de aquí de la zona, en un resort, y necesitas esto, ella también te puede ayudar en eventos dentro de los que son los salones de eventos, ¿no? Es una propuesta realmente accesible porque yo tengo cientos de audios preparados que puedo ir orientando, tanto sea para relajar, para activar, para muchos enfoques, y que puede ser compartido por personas de diferentes edades. Es decir, no es algo que tenga que ver con lo terapéutico, es algo que tiene que ver con la relajación y el bienestar. Silvina, el precio de lo que nos has hecho aquí a Adriana y a mí, por persona, ¿cuánto sería? En realidad me gustaría adecuar los valores según las situaciones y las necesidades. Por favor, hablen con Paco. Bueno, lo que nos ha hecho a nosotros, 65 dólares, pero como ya está diciendo, depende de la terapia que vaya a hacer contigo, y lo que necesites, pues va a valer un poco más, un poco menos, más o menos, estaría así. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos otro día. Gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto. 65 con el descuento que nos hacen, porque está en 75 dólares lo que hacen ahí, pero el precio es, ya me sabéis, dependiendo de lo que vayas a hacer. Y ahora nos vamos otra vez por la quinta, nos vamos a ir al carro y a ver si vamos a una playa. La verdad que nos ha relajado, nos ha servido, eso es lo importante. Vienes un poco estresado aquí a la Ribera Maya, por ejemplo, y te quieres relajar, pues sí, pues con el sonido del mar, con un buen baño, pero no consigues estar a 100 por 100, estás muy estresado de tu trabajo o de lo que sea, de tu forma de vida, pues esto te podría ayudar bastante. Luego también le he dicho que si, por ejemplo, tenemos desarrollos por ahí, algunos de Meneces que tienen su spa arriba, al lado de la piscina y del gimnasio, pues ella puede ir a ese spa, a ir a ese spa en lugar y ella os va a dar la sesión allá también. A esos sitios también podría ir. Bueno, pues así está la quinta, tranquila en este horario. Vamos a ir a casa, nos vamos a poner el bañador y nos vamos a armar. Seguramente cuando yo termine de grabar ahora aquí en la quinta, después va a seguir el mar, va a empezar en el mar el vídeo y va a terminar, bueno, no va a terminar, va a seguir a través de aquí, de lo que terminamos aquí. Porque la presentación del vídeo me gusta hacerla pues estando en un lugar paredesíaco como es el mar, por ejemplo. Y el día de hoy ya lo veis, estupendo. El coche que está al lado nuestro, le pusieron la araña, ahí la veis. Acordaros que estáis en zona de pago, de aparcamiento y hay que pensar en ello. Yo le puse de cada dos horas y media. Ahora ahí hemos hecho la una y cuarto, para que hagáis una idea de todo el tiempo que hemos estado ahí, hemos estado dos horas y algo. Aquí el chef Pelén, que lo tenéis aquí al ladito. Y nos vamos a buscar al chavalote para ver si nos vuela el dron. Hace ahora dentro del carro mucho calor. Acá está el sol ahí. Pues son las 1.40 de la tarde. He ido a casa a buscar al chavalote. Ahí tiene el dron, ahí abajo. Vamos por la avenida Constituyentes y por qué motivo vamos por acá. Quiero que me grabe con el dron desde el muelle y desde ahí, desde la altura, me va a decir qué playa es la que está mejor para luego yo darme un baño. Adriana se ha querido quedar en casa, a ver si comió poco, tenía hambre. Y al mismo tiempo, pues no tanto sol, porque la verdad es que el sol está fuerte. Bueno, pues aquí estamos entrando. Le llaman playa Constituyentes al muelle. Ya lo veis ahí, que lo pone. Es que me entró una llamada de teléfono, por eso tuve que parar en breve. Y el chavalote ya ha ido para adelante, a ver si empieza ya a volar el dron. Está yendo camino de su zona. Ahí veo la excavadora, la que recoge el sergato. No sé si habrá llegado mucho o poco, pero si la veo parada es que no ha llegado cantidad de sergato. El contenedor que también está ahí. Y como veis, como lo podéis escuchar, hay mucho aire. No sé si se verá bien en lo que hablo. Yo voy a grabar un ratito aquí, me voy a venir al coche para protegerme del sol. Luego ya dentro de un rato ya voy a ir a la playa. Porque hoy el sol aprieta, ¿eh? Fíjate que todo el sergato que han recogido está todo seco. Esto es ya hace días lo que han recogido. ¿Lo veis? No es... Es todo seco lo que hay. Mezclado con arena, por supuesto, pero bueno. El excavador aquí. El chavalote está preguntando algo en ultramar, no sé qué. Aquí están los que arreglan las playas también, en esta palapa. Y por aquí, ¿cómo se ve el mar? Lo vamos a descubrir ahora. Un poquito oscura el agua por aquí, un poquito, pero se ve bien. Sin ningún problema. Un buen saludo a todos los que estáis ahí, gracias por contactarme. Algunos de vosotros me han dado consejos por privado. Las playas se ven bien. Creo que sigue estando mejor en la 38 y en Pelícanos, creo. Pero lo vamos a averiguar ahora con el vuelo de dron del chavalote. Y hoy no quiero irme a playas fuera de estas, de las normales, que suelo ir siempre. Normales no, me refiero a las que voy habitualmente. Está transparente el agua, ¿no? Pues sí, se ve transparente. Y limpia. Aquí se ve más oscura por las piedras que hay debajo. Bueno, yo me voy a quedar aquí dos minutitos y me voy a ir para el carro, ¿vale? Hoy no es un día que yo esté muy católico, como se suele decir en España. Hablando de eso, tenemos los paques reportajes. La Nema mandó un paque reportaje desde Cádiz. Y no sé si llevará uno más durante el día. Así que mientras espero que salga del dron, os pongo los paques reporteros. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por paqui reporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paci Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paci Reporteros una experiencia global. Saludito y bendición a todos los invitados de Paco en Riviera Maya. Reporta manera de aquí desde Cádiz Capital. Y a las terrazas llenas, hoy es viernes 12 de julio. Ya es la hora del Piquislavi, ahora es el cafelito. Los barllenos y lo que es la playa a tope. Mucha gente, mucha gente del norte, mucho alemán, inglés. Las playas llenas. Mira Paco, son las seis menos cuarto de la tarde. Hay un crucero de fondo. Entrando a Cádiz. Por nada, saluditos y bendiciones. Reporta manera desde aquí, desde Cádiz Capital, desde la playa de la Vitoria. Mira la playa de la Vitoria, son las seis y media de la tarde. Viernes 12. Mira. La playa a tope. A que vea Paco cómo está todo esto. Mira. Reporta manera desde Cádiz, de la playa de la Vitoria. Mira, para que vea el ambiente, cómo está el backboard de él, nuestra gente. Ahí tiene la lista de precios, Paco. Aquí está el pescado frito, mira. Un pescadito frito. Que no conoce a nadie, es lo que he cantado. La única que yo he conocido es Bisco. Lo que hace falta es que mande algo y... Salud de la Cámara. ¿Qué es lo que tiene? Fía de pesa, fía de pesa. ¿Qué es lo que tiene eliciado? Gracias. 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 ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues el chaval ya va a levantar el drone, ahí se va a dar una vuelta por esta zona y lo bueno de este muelle es que podemos ver toda esta playa de acá y la playa que llegamos ahí a donde está el ferry, la de fundadores, la de la 2, la 4, la 6, la 8 y así hasta aquí, hasta la playa del recodo de aquí. Nos vamos a pasear un poquito por aquí, voy a hacer una foto desde aquí arriba, fijaros que bonito se ve, alguien se ha dedicado a poner montañas de piedras. Ahí hay una, aquí hay otra, allí hay dos piedras. Está bueno, está bonito. Bueno, voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, vamos a dejar al chaval ahí volando el drone. Dice que la brisa que hay está muy bien, eso de verdad, te quita un poquito el calor. Está llegando aquí un ferry para recoger a la gente que ha ido a Escaret y a Esclor, de los cruceros. Me voy a pasear por aquí a ver qué tal está el mar ahí, antes de irme para el carro. Voy a hacer cuatro fotos aquí también para publicarlas luego. Pues ya veis que tranquilo, parece una piscina, relajante. Fijaros en este muellecito que hicieron aquí en esta zona, intentando proteger el oleaje. Está muy limpia el agua aquí en el recodo, no es habitual eso. Bueno, el tema del sargazo. Pero bueno, hoy voy a hacer unas fotos más espectaculares de esa palmera. Bueno, pues hasta aquí llego para no molestar a esa familia que están ahí. Voy a pasear por aquí y vamos a ver qué tal está el agua, ya lo veo muy transparente, muy cristalina. Me entran ganas de meter los pies ahí dentro. Ahí empieza aguja ahí, alargado. Son pequeños, pero están bonitos. Y a ver si me puedo acercar y os lo grabo. Como son peces de aguja pequeños, pues como que se ven casi casi cristalinos. Y cuesta verlos. Cuando son más grandes ya se ven de color como azul, metalizado. Y ahora se ven transparentes, casi del mismo color que el agua. Mira, hay dos ahora. Ahí están. Tres. Ya se han juntado tres ahí. Bueno, pues yo estoy aprovechando para que me dé el agua en los pies. Qué bueno. La verdad es que está caliente el agua por aquí. Voy a hacer una foto desde aquí, precisamente. Bueno, acabo de hacer una foto desde esta posición. Hoy podría pasar a la otra parte seguramente, ya que me quité el calzado. Hola. Voy a hacer una foto aquí más cerca, ¿no? Bueno, pues bonita, ¿no? Lo que sigue está por ver aquí, medio caída. Vamos a cruzar como cruza esta persona. Voy con un bañador. No pasa nada por ello. Como se ha quedado sin arena la zona, pues ahora no hay sitio para pasar como no sea este. Porque ya está el hotel aquí. Justo aquí a la derecha, ya lo veis, es el hotel. Todo esto necesita su arena, como allí. Allí hay arena. Pero mientras esté así, que se puede andar sin piedras, qué bueno. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, vamos a seguir andando. Al final me voy a quedar más rato del que pensaba por aquí. Pero no importa que no. Todo lo que sea pasear por encima del agua, del mar, te relaja y te hace sentir bien. Lo que pasa es que ya por ahí necesitaría un calzado de snorkel porque ya empieza a haber piedras por aquí. Hola. 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 Entonces por aquí tengo que ir con cuidado porque fijaros como está. Ya no voy a avanzar más. Aquí me voy a quedar. Voy a hacer una foto porque allí hay otra. Fíjate. Hay una palmera ideal para hacerte fotos aquí. Bueno, pues me quedo aquí grabando un segundito, que lo veáis bien. La verdad que está muy bien. Prácticamente no es tan sucio para nada. Se ve el agua bastante bien. Hay algas por aquí, pero bueno, todo bien. Me voy a ir para el carro, se lo voy a comentar a Alex y luego le preguntamos. Mira, otro pez de aguja ahí, justo ahí delante. Son pequeños estos que estamos viendo. Son babies. Yo los veo de metro y de metro y pico. Ahí en Cancún a veces. Y son gordos. Y es muy bonito verlos. No hacen nada, no hacen absolutamente nada. Sé que hay gente que le tiene pánico a los peces por debajo del agua, pero aquí no suele haber ningún problema con los peces. Bueno, esta hoja ya tendría que caer. Bueno, pues este ratito que me estoy mojando los pies me está sentando de maravilla. Necesito bañarme entero. Que mi cabeza quede debajo del agua. Ayer me paró el dolor de cabeza, me paró los mocos también. Esta mañana tenía fiebre, pero aquí estoy con ánimos y bien, a gusto. Yo sé que esta es mi terapia natural. Una de ellas. No lo comparéis con otras zonas donde sí que te mojas y luego agarras frío, te cambian las temperaturas muy altas o muy bajas luego. Esos cambios de temperatura tremendos son malos a veces. Pero aquí no, aquí la verdad es que te mojas, que secas y estás bien. No, no, casi casi cambio. Ah, ya puedo hacer fotos de aquí. Es que había una familia de cinco o seis personas y no quería molestarles. Ahí tenemos otro pez, pequeñito, también cristalino, de colores del agua. Pero bueno, pues lo he dicho, me voy para el carro, pero antes le diré al chavalote que ya me voy para allá. Ahí en esa parte hay que meterse con escarpines. Y ahí debajo están aprovechando la sombra. Bueno, pues el chavalote sigue con el vuelo de dron. Yo me voy para el carro y espero que este ratito lo hayáis pasado bien. Ahora cuando venga le preguntamos cómo le ha ido y que me aconseje que playa ir a bañarme. Aquí estoy con el chavalote que acaba de llegar de volar el dron y la verdad es que me está diciendo que me vaya a un sitio especial. No es que esté peor en los demás sitios, pero ese es el mejor. Entonces, ¿dónde me dices que me vaya? Pues en la calle 40, una calle antes de la playa de la 38. Muy bien, pues nos vamos para la 40, que es la siguiente de la 38, que no es habitual que vayamos ahí. Y vamos a ver qué tal está el mar de Lijo. Lo vamos a comprar luego más tarde. Y os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos grabando. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues Playa Pelica no sería ese edificio de ahí, el blanco. Todo esto de aquí. Por esas personas que quieren ver el video. Y ya nos vamos a ver el video. Y voy a grabar y voy a grabar y voy a grabar. Todo eso está un poquito. Yo de momento aquí estoy aquí. Voy a grabar y voy a grabar y voy a grabar. y voy a grabar. Coho, el día, logmentando. Oye, pensaba que estaba haciendo fotos y estoy grabando. Es que a veces hago las fotos muy rápidas, pero no se me olvida de pasar la foto. Pues estamos aquí en un departamento de tres recámaras y dos baños amplio, porque es de 100 metros y de 108 metros, ubicado en la avenida 38 desde la playa hasta donde está este departamento. Tenemos ocho minutos en auto. Imagínate la facilidad, porque es una avenida de dos carrilos por cada parte, a dos minutos de Plaza de las Américas. Un lugar amplio, elegante, bonito. Aquí tenemos a Alejandro para que nos explique un poquito más. Así es. Este departamento espectacular. Tiene tres habitaciones, dueños completos, acabados de cuarzo, como lo vemos en la cocina, clósetes espectaculares. Tenemos elevador por cada torre. Este departamento es un producto muy bueno, tanto para inversión o para que ustedes lo vivan. Pues nos vamos a las amenidades y las vamos a conocer. Pues aquí estamos en el área de amenidades, excelentes amenidades. Solamente pagáis 1.200 pesos por todo esto, con un departamento de 100 metros. Tenemos piscina, área de niños, la pesquita pequeña. Tenemos área de asadores, duchas, baños, gimnasios. ¿Qué te he dejado para ti, Alejandro? Es espectacular. Adicional a todo lo que comenta Paco, disfrutamos de grandes reservas de áreas naturales, que es 100% disfrutable para ustedes y que es parte de su condominio. Pues nada, disfrútenlo, pónganse en contacto con nosotros y no lo duden. Son los mejores precios del mercado en la zona que estamos. Y vamos a ir a lo importante. El día de hoy, para hacerme fotos que estuviera más o menos bien, tendría que haber venido con gafas de sol, porque los ojos los tengo bien cerrados. Pues ya veis, tranquilito, ¿no? Lo que sigue el mar. Qué bueno. Me estaba comentando antes, Mané, que están en 38 grados en Cádiz, el día de hoy, ahí en la playa, cuando nos ha grabado el paquete reportaje, que no lo ha dicho en el paquete reportaje, me lo ha dicho luego en mensaje de voz. Y aquí estoy saliendo porque hay pequeñas piedras por aquí. A ver si para la ola. Hay pequeñas piedras que, según las pisas, bueno, no es gran cosa. Está bien. Y veis, la persona que está pescando con las redes estas que son redondas, que las tiras a un punto, caen para abajo con unos plomos y los peces que hayan por ahí, pues los puede agarrar. Bueno, pues tengo aquí las cosas puestas, así que nos vamos a ir ya. Estoy mirando y veo mejor el agua ahí, el de la 38 para acá, pero en esa zona a lo mejor me equivoqué yo al pensar que era la 40. Creo que ahí en esa zona está muy bien el agua, más clarita. Aquí está como clara, pero verdosa. Ahí está como más azul tucesa, en esa parte de ahí. Pero bueno, ya me he bañado, está a gusto y nos vamos para casa. Nos despedimos del ratito de playa el día de hoy. Pues no lo perdono ni estando malito. Bueno, algún día esperemos que no me ponga peor, pero bueno. Bueno, estas palapas que veis aquí en la 40, estas dos, son gratuitas. Así que si veis que están libres, las podéis ocupar. También la han puesto en la 38, también las pusieron en parques fundadores. Hay que aprovecharlo. Cuando subís la 40 desde el mar, tenéis el Pirata aquí delante, pasando la quinta, que está en la quinta avenida. Tenéis el restaurante El Pirata por si queréis pararos a comer pescado. Bueno, lo que pasa es que ahí no te aceptan tarjetas, ¿eh? Este lugar, este lugar es lo que os recomiendo. Bueno, ahora sí, ahora ya, hasta luego, más tarde seguimos grabando. Chicos, estamos aquí en el ayuntamiento. Me sorprendí un poco porque pues venía de un partido, iba por la avenida 20 y pues me encontré con que ya está hecho el escenario y ya van a ser aquí, creo que, pues, el tema de... Estamos celebrando un año más de nuestras fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Y que bueno, hoy... El Ayuntamiento de Solidaridad y la Secretaría de Protección Civil les da la más cordial bienvenida a la feria de Playa del Carmen dos mil veinticuatro. A continuación, nos permitimos hacerles las siguientes recomendaciones para los conciertos que se llevarán a cabo en la explanada de la Plaza veintiocho de Clujo. Con ustedes... Con ustedes... Con ustedes... Desde El Recodo, Sinaloa, México. La madre... De todas... Las bandas... ¡Banda El Recodo! Banda El Recodo... De Don Cruz Lizarraca. ¡Banda El Recodo! ¡Banda El Recodo! Yes, escucha el seguido verde! ¡Felizmente a todos. a gente de Playa del Carmen, ¿cómo estamos? ¡Oiga! Encantados en la vida, estar con todos los hijos de ustedes, muchísimos gracias por la invitación. Esta bonita noche queremos llevarlos por este bonito recorrido musical de tantas canciones de la banda El Recodo. Con muchos caminos, agradecemos su asistencia, a todos los colaboradores, a toda la gente que hace posible todo esto y queremos que se diviertan, que los disfruten de familia y del bellísimo acuerdo de nosotros en Alaba, la banda El Recodo. ¡Tudo, Dios! ¡Y Cárdenas! ¡Y Cárdenas!